qué onda camaradas aquí el Aztec Snake de regreso en Kula Duri desde hace mucho mucho tiempo que no hacía un vídeo pero este bueno las circunstancias aquí me tienen otra vez de regreso nada más para clarificar acerca del clan más que nada porque veo que me llegan muchas muchas preguntas acerca de que si es cierto del post que pusieron que este me había salido del clan que si yo había dejado mi clan que si se lo había dejado a Draco o a quién se lo dejé no no se lo dejé a nadie este yo lo único que puse en facebook bueno más que nada le mandé un mensaje a Draco se puede decir un día antes de que yo pusiera mi post le mandé un mensaje por playstation dije yo pues siempre contesta o siempre está ahí déjale mando el mensaje ahí le mandé decir sabes que este me voy a deslindar de la página pasó un día no me contestó entonces bueno dije yo se me hizo fácil dije voy a poner ahí Castex Nation se deslinda de la página de facebook más sin embargo nunca puse saben que el clan este se lo dejo a alguien o saben que o el clan se deshizo o nada de eso yo nada más puse que me deslindaba este de la página de este de facebook pero pasaron unos cuantos minutos lo quitó o lo quitaron bueno dice él que él lo quitó que porque se miraba medio culero lo que este había puesto y como que se agüito que hubo unos güeyes que fueron a cagarle el palo ahí que se estaban burlando de él entonces me dijo sabes que voy a este a poner algo que este me dijo si me hubieras dicho y si hubiéramos puesto algo que no se mirara tan culero que me habías mandado a la verga a yo le dije sabes que si te lo mandé te lo mandé por playstation pero pues si no contestan pues que puedo hacer yo tengo que ver hacer las cosas no y si por eso quito mi post ahí voy a poner un screenshot por ahí está entonces este yo lo que le comenté era que iba a haber una reconstrucción que este que el clan necesita una reconstrucción que sacar a todos que eligiera a todos los morros es que ya ustedes están fuera todos los del clan y en parte pues me dijo dice que porque nada más los quería sacar que porque me caían gordos y la neta si por eso porque este la neta yo desde antes trataban de agregarme desde que yo estaba desde que yo jugaba los chavos esos me trataban de agregar yo no digo ciertos chavos no pero había unos chavos de ahí que tal vez todavía están en el clan y esos chavos trataban de agregarme pero yo nunca los agregué por eso mismo porque me caían mal me caían mal y tiene razón pues me dice me dice aquí dice sabes que solo porque te caen gordos ni los conoces es cierto y este porque no los que no los quise conocer de todos modos antes trataban de agregarme yo nunca los agregué lo único que este como dije es draco él los conoce son sus amigos pues él de todos modos si los agrega o si los mete de todos modos yo no juego con ellos desde mucho antes no jugaba con ellos no los agregué a ellos entonces yo por eso se me hizo fácil sabes que dile a esos chavos que yo este definitivamente no los quiero en el clan que va a haber una reconstrucción que si se quieren esperar porque ahí está en el texto que se esperen o sea que si querían entrar tenían que hacer tryouts no sé si les haya dicho eso a los chavos o no y si se le agradece mucho a draco pero cuando tiene que ver reconstrucción tiene que ver reconstrucción esto es parejo yo nunca le dije a él sabes que este tú estás fuera yo no me dije dile a los chavos a él solito se puso se puede decir en este ahí en la bolita diciéndome o sea me estás diciendo que estamos todos fueras de aztec él solito se puso verdad ya yo le dije sabes que la neta si este si diles que están fuera todos de aztec yo le dije y si quieren seguir con su clan porque me refiero al grupito al grupito que tiene ahí porque dice que ya tenía un grupito de de gran word a yo le dije pues está bien pues a lo que se hay unos chavos que son muy buenos y eso no se lo estoy discutiendo está bien ha de haber muchos chavillos que son buenos ahí le dije lo único que quiero es que les digas que ya no son de aztecas de aztecas y que se cambien el nombre y que le cambies el nombre a la página y este él me dijo sabes que no le puedo cambiar el nombre a la página porque hace tiempo atrás se lo cambié y facebook me da la opción en seis meses a yo le dije bueno pues está bien entonces ahí cuando sea bueno pues si no le deja cambiar el nombre pues ni modo a huevo verdad no se puede no se puede yo le dije ustedes siguen con la página sólo cambien el nombre al clan que ustedes quieren que ustedes quieran y en este texto se lo dejo muy claro pero si me preguntan que si son de clan sólo diré la verdad que no y pues ya yo le fue con le pregunté sabes que porque quitaron mi post y él me dijo no pues es que se miraba muy grotesco y todo es muy grotesco y aquí está el texto que él me dijo a ver si entiendo quieres que le deje el nombre de aztecas nation porque los morros que están en el clan no te caen bien pero ni los conoces al único que conoces y sé que te cae mal es el vergullas dime la neta estamos fuera de aztec todos porque quieres darle clan a alguien más o que sé sincero conmigo y dejémonos de rodeos te he sido fiel siempre y siempre he estado al 100 contigo y el clan yo le contesto por ahorita no hay clan a eso me refiero tiene que hacerse una reestructura entonces le digo a los morros que están fuera todos contesta él yo le digo la neta si tienes que hacerles tryouts para levantar esta madre no porque sean buenos en competitivos sean buenos en gran ya ya ves lo que pasó cuando les jugamos a los clanes mexicanos en go supuestamente eran buenísimos pero en la dominación eran malísimos y ya fue cuando yo le dije a eso me refiero quítales el nombre si todos ellos quieren seguir con su clan pues que sigan y que se busquen su legacía que buenos son y como dije son buenos a lo que he oído y ya fue cuando me dijo lo mismo harás con el queco el humer y garra y esas changas yo le contesté pues la neta si son unas changas y yo ya yo le dije sabes que yo de que me tomen foto no me agüito porque yo cada ratito me estoy cambiando el nombre yo por mí no hay problema de eso y este y pues eso es más que nada de que este esos rumores que dicen que si yo este regale clan que eso más que nada los jugadores van y vienen entran unos entran otros pero el nombre de nosotros ustedes todo el mundo sabe quiénes somos aztecas en groundwork nosotros hicimos este se puede decir una legacía ya sea quien sea y si yo le caigo gordo a alguien no hay pedo todos me conocen tal vez yo le caiga gordo a este güey tal vez le caiga gordo a otro güey pero de todos modos todo mundo sabe quién es aztec snake todo mundo sabe quién es aztec y guanquini jugó mucho el güey jugó pero los juegos que jugó antes era muy bueno el chavo juega ahora pero juegan otra cuenta que esa cuenta la usa sólo para jugar no le gusta también meterse en eso de andar ahí de clanes y eso dice que para niños eso y a la vez tiene razón pero también este no no me podía quedar callado porque es algo que yo construí con él y con unos se puede decir unos 23 hace años atrás hace más de 10 años o sea no estamos hablando de hace un año hace dos años eso fue desde hace mucho 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 antes porque antes de llegar a coladuría yo jugaba socom si buscan hasta exnei socom así como soy es socom hay zona de cuenta aztecas desde ahí empezamos desde el psp porque ese juego se jugaba en psp jugábamos clámbaros y todo eso y desde ahí viene entonces se me hace un poquito irresponsable o sea agarrar y decir saben qué pues ahora el hijo de la chingada está este sigan con este con el nombre este usándolo se puede decir lo están usando o sea me refiero que lo están usando a su favor porque lo que yo supe bueno no supe sino hace tiempo años atrás bueno no hace años hace como varios meses o dos años me metí a facebook y mire que le habían cambiado la la el nombre a la página de facebook dije a chinga ya cambiaron de nombre o sea ya no son aztecas dije bueno está bien pues este de todos modos este el nombre pues ese lo cree yo o sea me refiero que le di la reputación que tiene por lo mismo que que se ha hecho verdad en los clámbaros y todo eso y más que nada era este vídeo para esclarecer más que nada eso de que si yo me salí del clan de que si le dije que no 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 me salí no se lo dejé a nadie el día que yo diga yo sabes que ya no voy a jugar ya estuvo yo mismo voy a decir sabes que el clan está retirado más que nada pero hasta ahorita no verdad me mandó un mensaje sabes que pues este está bien ya ya él me mandó sarcásticamente pensé que era sarcásticamente desde ahora seremos pero lo escribió al revés aztecas para el revés o sea ya le había agarrado la onda yo yo dije pero al momento yo lo leo y dije yo bueno pues no creo que no creo o sea dije yo no pues nada como pues como si yo agarrara y le dijera quiero hacer un equipo de fútbol ahí en este monterrey y monterrey ya tiene los rayados de monterrey y yo me llamaría los rayitos de monterrey o sea que 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 diría que diría la gente no que yo dijera no pues voy a ser rayitos de monterrey o sea seríamos el pequeñito se puede decir o sea no seríamos los originales seríamos los pequeñitos los fanboys de monterrey ahí tómenlo como quieran ustedes vean esa analogía como ustedes la quieran mirar verdad ah y este nada más eso este clarificar eso por parte este mía verdad ah que si este eso fue lo que pasó o sea yo le dije que se cambiaran de nombre ya si no lo hacen si quieren agarrarse de la fama que hemos conseguido nosotros a través de los años pues ya están ellos verdad ya ya este se puede decir ya serían parte de los fanboys también verdad se puede decir así ah pues si eso quieren ser parte de los fanboys pues por mí está bien cada cada este los fanboys también tienen su partecita también o sea si no hay fanboys no hay reputación eso deben también de entenderlo y este es como un equipo de fútbol si no tienen este si no tienen gente que los vaya a mirar a jugar pues también no no crecen o sea no no tienen público y así nosotros pues ya sabemos que tiene que haber fanboys tiene que haber haters tiene que haber de todo y todo bien todo bien solamente era para clarificar eso de este acerca de de clan y porque me había salido y todo eso y pues nada más este quería este daron un post ahí este aquí en el vídeo que he dejado unos screenshots nada más para que los miren del post que puse de facebook y este más que nada para que vean que no no me gusta decir mentiras verdad también este hablé con no hablé sino que les mandé unos text y eso puse un post en twitter para que los este clanes se puede decir los clanes viejitos unos no todos pero unos cuantos les hice saber que nosotros este no íbamos este se puede decir si si otras personas usaron ACTC como le pusieran si todas mayúsculas y la letra chiquita delante o la letra grande hasta atrás no o sea de todo modo se siguen poniendo ACTC sea quien sea no éramos nosotros eso les hice saber a varios clanes o sea no se dejen llevar porque somos que piensen que somos nosotros 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 no somos o sea se puede decir no es la famosísima clan aztecas o sea esos vienen siendo como diga la analogía vienen siendo como los rayaditos ok además eso que quede claro para aquellas personas que todo piensen ahí que que no que el snake ya se retiró no yo aquí ando ando jugando como siempre he dicho aquí ando ando jugando y solamente eso era todo lo que quería se puede decir decide porque he mirado que me llegan muchos mensajes y la neta ya de ya hasta me fastidio ya ves ya ni los leo que pedo con el clan que pedo con eso ya así para que todos sepan ahí ya miren el vídeo y saquen sus conclusiones y ahora que se le agradece se le agradece por todo este tiempo pero hay reconstrucción ahí nos guachamos y y y y y y y